hola qué tal chicos mi nombre isaac ya como mucho me conocen troscoy en este video estamos viendo una tanqueta que se controla de forma inalámbrica ya sea con tu celular una computadora o con el guante de poder tiene una cámara modular y puede disparar clavos a corta y mediana distancia si a corta distancia el impacto será más profundo pues atravesaba latas y cosas similares a la lata es totalmente modular se puede quitar el arma y se puede volver a poner ya estoy pronto por mostrárselo en el siguiente vídeo como podrán ver aquí tengo el rifle electromagnético con capacidad de poder atravesar una lata a corta distancia y tumbarla a mediana distancia es totalmente funcional y funciona con capacitadores de corriente DC directa que es un solo disparo por recarga para un clavo de un de alrededor de 3 centímetros y el clavo es de acero o de hierro no funciona con cobre ni con plomo es totalmente funcional y lo hice con una impresora 3d sin más que decir nos vemos en la próxima en la próxima